Venimos haciendo actividades con respecto a estas enfermedades transmitidas por mosquito. Principalmente estamos intensificando en esta temporada en enfermedades que en estos momentos existe circulación del virus dengue, por ejemplo, en Paraguay, en Brasil. Ya empezaron los primeros casos en provincias vecinas como Corrientes, Formosa, emisiones que ya estamos en brote. Y estamos haciendo actividades con respecto justamente a combatir el vector. Entre otras cosas estamos haciendo eliminación de criaderos. Particularmente esta semana, justamente el día lunes, fue el día provincial del descacharrado y a lo largo de esta semana en las distintas localidades se estuvieron realizando este tipo de actividad. Se habla de la circulación a nivel regional. ¿En la provincia cuál es la situación? Bueno, hasta el momento solamente tenemos casos sospechosos, no tenemos ningún caso confirmado y realmente la existencia de casos sospechosos habla y muy bien de la vigilancia que se está realizando. ¿A qué llamamos casos sospechosos? Aquellos pacientes que están con fiebre, acompañados de dolor de cabeza, a dolores musculares, etcétera, y asisten al médico. El médico los observa y piensa que podría ser alguna de estas enfermedades tramitadas por mosquito y solicita una muestra del laboratorio. Hasta el momento esas muestras resultaron todas negativas. Pero realmente que el sistema esté alerta y que existan este tipo de muestras del laboratorio habla y muy bien de nuestra vigilancia activa. En este sentido también el alerta está muy presente teniendo en cuenta que en Corrientes, en Misiones, en Paraguay, hay un brote importante. Sí, particularmente en Misiones estamos con circulación viral de virus dengue y ya están los primeros casos importados en Corrientes. Por ejemplo, también hay un gran número de personas afectadas con el virus en Formosa. Por eso es que recomendamos que a la gente cuando va a la playita, acá a Corrientes a visitar el fin de semana, a Paso de la Patria, a algún lugar que vaya, que use repelente. Porque justamente el repelente hace que el vector no los pique y de esa manera no se enferman ni tampoco traen el virus para nuestra comunidad. Recordar también, bueno, qué otras acciones de prevención se pueden tomar además del uso permanente del repelente. Eliminación de criaderos. Es decir, el lugar donde el mosquito podría ir a poner sus huevos, puede poner entre 150, algunos hablan hasta 500 huevos, y que en el transcurso de una semana, 10 días, por las condiciones climáticas que presenta nuestra zona, podemos ver esos huevitos ya convertidos en adultos y volando en nuestro hogar. Así que por eso nosotros insistimos mucho en la eliminación de criaderos, porque realmente si combatimos esos lugares donde el mosquito puede reproducirse, podemos bajar la cantidad de mosquitos volando, y de esa manera también bajamos la propagación en el caso de que ingrese el virus. Por último, ¿a qué síntomas estar alerta cuando hablamos de dengue? Cuando hablamos de dengue, fiebre alta. Fiebre alta acompañado de dolor de cabeza, o dolor detrás de los ojos, dolor muscular intenso, ese tipo de gripe fuerte que los deja tirados en la cama, digamos, a ese tipo de síntomas hay que estar alerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!